Con mucho orgullo, Cámara prepara su avión Ahí se lo llevo a la pista, listo para hacer las pruebas Y volarlo, tener el placer de volar el avión Y estamos seteando Los radios Para precisamente disfrutar de ahí volar Los radios Y ahí estoy en ese disfrute dando las vueltas con el avión de Cámara Siempre contando con el apoyo de Cámara Tremenda experiencia volando su avión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero desafortunadamente Mejor dicho, choque Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video